Llevo 30 días sin tú, encerrado en este ataúd, un jugador soñando en celda, que es mentira, que es una pesadilla. Un retruso que me mira, me sonríe y te insinúa, es mi piel fría y mormosa, le seduce la pasadilla. ¡Vente, deslamada! Adicto del alma no pudiera, de calentaría corporal, tu amante te va a enseñar. ¡Vente, deslamada! ¡Vente, deslamada! ¡Vente, deslamada! ¡Vente, deslamada! ¡Vente, deslamada! Y ya me parece, intencada corporal, tu amante, que no es la piedra. ¡Suscríbete al canal!